Hoy día tenemos un sistema de la basura que ha estado colapsado. La empresa la cual está a cargo de la recolección de basura de los residuos sólidos domiciliarios de la ciudad de Coyhaique ha cometido irregularidades, por lo cual nosotros como municipio hemos sancionado a la empresa correspondiente, ¿cierto? Por estas irregularidades, por este mal funcionamiento del sistema. Y hoy día lo que estamos realizando también es complementar con algunas soluciones de manera instantánea es la eliminación de los microbasurales que se han formado debido a que la gente ha obviamente saturado el sistema y hoy día lo que necesitamos es poder limpiar nuestra ciudad. La recolección de la basura, de los residuos sólidos domiciliarios, la empresa se llama Gestión Ambiente. Es la misma empresa que tenía la licitación desde el año 2013, desde la administración del año 2013. Lleva siete años y después de que terminó la licitación, la administración anterior decidió tomar, para dar la continuidad al servicio, tomar un trato directo con esta empresa, para hacer la licitación, licitación que no estaba hecha cuando nosotros llegamos, así que tuvimos que ampliar el trato directo para poder nosotros hacer la licitación y esta licitación va a estar en el portal en los primeros días de enero. Es una licitación que aumenta su valor en un 40% debido a que necesitamos aumentar la frecuencia del retiro de basura y cambiar el modelo de retiro de basura donde ya no van a existir contenedores, sino que va a haber solamente recolección trasera en todo el radio urbano de Coyaki. Desde que nosotros asumimos la administración, hemos hablado con la empresa en primera instancia y después sancionado a la empresa. Nosotros ya hemos cursado multa a esta empresa y eso debido al mal funcionamiento que al menos en esta administración nosotros hemos detectado y hemos sancionado. Esta empresa, y lo digo con total responsabilidad, esta empresa en los 7 años de mal servicio que había tenido o de los últimos mal servicios que se había expuesto porque es algo explícito, no hay nada que ocultar, no había recibido una multa por la administración anterior durante todo el periodo y nosotros fue la primera vez que aplicamos multa. Van a variar la cantidad en el monto, pero son un día durante el periodo que nosotros llevamos son dos multas aplicadas a la empresa. Gracias. 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 Gracias.